y ¿Qué? ¿Qué? Te agarré ahí meneándole al pececito Bienvenidos a este su programa Escupir en el tiempo Este programa donde nos dedicamos a analizar películas que llevan más de ocho años en el planeta tierra o sea, que han sido creadas porque hasta ahorita no hemos visto ninguna película de otro planeta, ¿no? Igual un día llega un margen y nos dicen güey, esta tiene setenta años, chéquenla a ver cómo nos quedó Seguramente estará interesante Bueno, donde nos dedicamos a analizar películas a ver cómo las trató el tiempo y pues para debatir y hablar sobre ellas hoy tenemos invitados cabrones pensantes una persona que admiro mucho porque estás muy leída nos conocemos desde hace muchos años y siempre lo he dicho la verdad no lo digo de dientes para afuera una de las de los personajes o de los estandoperos más cultos que tiene el el estando mexicano gracias tío no sé junto contigo Ruy Aedo Raquel Raquel Aedo que la verdad cuesta trabajo Raquel Aedo obviamente el tío Robert claro obviamente el tío Robert que digo histrión una pinche diva diva de la actuación diva de la actuación la señora ahora ya la presentas la primera actriz la señora la primera actriz Tato Alexander que aparte le hace a todo a la dramaturgia pones este sonido de aplauso ahí le pones un sonido de aplauso a Tato y no solo eso porque aparte según Rory y creo que lo secundo los mejores brownies del puto mundo ah sí mira de plano una vez nos trajo brownies y dije a la madre y no me he retractado es que sabes era mi propia receta órale era tu propia receta o sea agarré una receta de brownies y la modifiqué ok para brownies reales no brownies mágicos ah ok yo no estoy en el mundo de la mota me quiero introducir eventualmente pero ahorita ya 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 mira aquí por para no estoy en el mundo de la mota pero tiro el micrófono si así es o no no la necesito pero sí mira en la pandemia me metí al mundo de la repostería tú no viste a tirar el micrófono estás nerviosa pero no es una película tan intensa no mira no si estoy nerviosa por la peli si es intensa porque pues si es una es una gran peli o sea no es fácil hablar de películas tan chingonas ok 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 ahorita hablaremos de ellas o sea es como la de en cual siento que me fue fatal a la de la de kubrick pues es que son cosas muy grandes o sea que me que a mí me quedan grandes pero no te va fatal ni te va bien esto no es una competencia no pero pues es que como que sientes que opinión es tu opinión el cine cotorrea o sea que es justicia o sea que siento si cuarón viera estas pláticas ya como si cuarón viera como que sí lo ve o sea toda la semana tú no eres del cuec no yo soy del ccc ah cierto el cuarón de dónde es del cuec pero pasó por ccc en algún momento los tres según yo o sea el chivo este ñarritu y totoro este los tres estuvieron en el ccc y en el cuec según yo no no mames el del toro es de guadalajara cabrón ah cierto estudió cine ahí en guadalajara este y ñarritu no jamás pasó creo que no pasó por ninguna de las dos no 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 cuarón no estoy seguro pero creo que estuvo ya estoy haciendo chisme que estuvo en las dos escuelas y de las dos la corrieron de lo que estoy seguro es que estuvo en el cuec y lo corrieron del cuec hasta donde sé por hacer sus cortometrajes en inglés que dijeron what the fuck man pues miren según yo yñarritu también digo ya ahí si ya no te meto las manos al fuego pero según yo también era del cueco del ccc mira te lo diría yo mal informado no lo hubieran dicho cada dos días en el ccc es cierto cámara rory presenta la película que onda amigos como están hoy el tío rory escupiera en el tiempo junto con Tato Alexander y Renato Guillén van a hablar de la película los niños del hombre esta es una película del 2006 y es dirigida por Alfonso Cuarón y en la fotografía el chivo lubezki con cliff owen y julian moore es de ciencia ficción y tiene una duración de 105 minutos esta es una gran película y una gran plática ahí está ahí está Rory con esta sapiencia y ese desenvolvimiento que lo caracteriza y me equivoco en lo caracteriza lo caracteriza nos ha presentado niños del hombre puede ser Tato deja de tirar el micrófono te voy a pedir por favor que dejes de tirar el micrófono si quieres ponerla en la mesa no pasa nada no es como que alguien vaya a notar el micrófono que ya tiraste tres veces escribir cartas digo comentarios que estaba diciendo los niños del hombre una película que sin lugar a dudas está ha envejecido chingón chingón más relevante hoy que nunca un Maribel Guardia del cine o más no Maribel Guardia es que ella no ha envejecido es que tiene envejecido bien este George Clooney ha envejecido bien por ejemplo Brad Pitt Brad Pitt no que se ha vuelto mejor con la edad chabelo si esta película se ha vuelto mejor yo la vi en el 2006 cuando salió pero creo que estaba yo demasiado chava para entender todo lo que decía y digo tú has leído el libro yo no ahorita nos platicará pero sé que le metió el tema de los inmigrantes correcto y esto se me hace muy fuerte ahorita ahorita acaba de pasar todo lo de Israel Palestina y lo ves o sea ves ahí no solo una problemática que sigue sino que va o sea y se me hace muy cabrón que empieza con la noticia de que tomaron y está en negros y está la noticia de tomaron la mezquita en Europa ya sabes que es apocalíptico ese es también digo un prejuicio occidental de que le tenemos miedo como al islam y le tenemos miedo a estas cosas y como como los tratan así los tratan como terroristas y si justo le tenemos miedo pues si a esa cultura al islam etcétera y este y está muy cabrón o sea de pronto ves tomas en las que se ve claramente que están sacadas como de fotografías de guerra o fotografías de tortura de las prisiones del tema palestino exacto de campos de concentración de hecho hay una anécdota en una de las paredes vemos una fotografía de Pavel que era un estudiante universitario que en esos años estuvo siendo buscado y decían que lo había matado el sistema el gobierno no me acuerdo la veo bastante bien pero se hizo muy muy famoso que de repente puso la foto del tal Pavel no me acuerdo de esa parte mexicano de Pavel Granados no Pavel él está en la filosofía sí 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 me acuerdo yo estaba en la facultad en ese entonces hay un homenaje a Pavel no mames me la perdí cuando llegan por primera vez a donde están los refugiados en la estatua esta donde le dicen que vean en la estatua del soldado en la estatua del soldado está abajo se busca a Pavel con la misma foto que se difundió en esos años en filosofía y letras sí desapareció desapareció la policía es marroquero sí justamente yo estaba en filosofía y letras en ese entonces yo entré en 2005 a la UNAM ok ahí está está en la homenaje a Pavel bueno vayamos por por partes creo híjole perdón a mí el caso de Cuarón y Lubezki se me hace sumamente impresionante son dos artistas que en conjunción han hecho cosas que literal pareciera que son imposibles de hacer sí después de Los niños del hombre y esto lo conté en el mismo Cuarón muchos directores y fotógrafos se acercaron con ellos y les preguntaban cómo le hicieron cómo vergas le hicieron sí digo ahorita ya está en 1917 así pero en el o sea entonces en el 2006 ¿no es cierto? en el 2006 sí 1917 fue del 2019 sí o sea que ya son ya se empezaron a hacer cosas así pero ya recientemente ¿no? o sea como estos planos secuencias pero aparte de acción con explosiones fíjate todavía hay un gran plano secuencia muy largo donde Clive Owen está subiendo el edificio que están bombardeando que están bombardeando que es impresionante ¿no? o sea los huevos y el dinero y el talento para hacer eso pero es complicado pero yo entiendo cómo se puede hacer hay otro planos secuencia que me atrevo a decir que es uno de los tres mejores planos secuencia de la historia y que yo había más o menos notado la primera vez que la vi pero esta segunda vez que lo vi cuando matan a yudemos me cagué güey el esa es muy cabrona el planos secuencia en el coche dices sí o sea ¿cómo le hacen para que dé la cámara la vuelta en el coche? no sé cómo vergas ahorita me sobrepasa esa información no sé cómo vergas porque aparte al final del yo incluso le regresé y dije ahí hubo un corte no mames porque de repente tú no te das cuenta y la cámara se baja del coche es imposible porque yo como me lo estaba explicando en mi cabeza es que pues es un coche falso y le están poniendo pantallas alrededor de las ventanas pero dije ¿y entonces cómo le hacen para bajar la pinche cámara del coche? porque sí está muy cabrón es complicadísimo grabar en lugares cerrados por dónde pones la cámara y ahora que dé la vuelta al coche y después se sale del coche hace esto pero también se hace hacia atrás no tengo una puta idea de cómo hacen eso o sea de verdad y estamos hablando de una película de hace 15 años y que aún hoy sigue sin ser sin ser superada en ese aspecto ¿cuál fue primero? Children of Men o Old Boy porque yo la primera vez que vi una de esas Old Boy es que yo recuerdo la tronada de cabeza que me dio esa escena en Old Boy cuando está con el Martín Old Boy ese plano secuencia es sencillo comparado con no, sí pero lo que pasa es que yo recuerdo haber visto Old Boy y decir wey, ¿qué es esto? o sea, nunca había visto nada similar a eso y luego llegó Children of Men y luego llegaron Daredevil y luego ahora ya lo hacen hasta en esta serie de Cobra Kai ¿sabes? o sea, ahí ya también hay planos secuenciales ah, bueno, no planos secuenciales no, se empezó a poner de moda sí, es que fue eso lo que voy cambió por completo la manera de hacer este pedo el planos secuencia empezó a avanzar mucho con la llegada del Steadicam que si bien no me fallan mis fuentes y mi memoria se inventa a partir de el resplandor de Stanley Kubrick Kubrick tenía la idea de hacer este movimiento de sacar de seguir al niño en el triciclo en el triciclo a huevo en todos los pasillos del hotel ok y con el cámara en mano no podían y no podían poner un riel porque pues el niño veían el piso se veía el piso ok entonces Stanley Kubrick que durante años se había dedicado a hacer lo que quería en el cine aunque esto significara inventar cosas que no existían claro como lo hizo en 2001 dijo debe haber una manera de poder solucionar esto y lo inventó él no lo inventó él pero se acercaron a personas de la NASA y dijeron justo a lo mejor te puede servir esto porque para los coches que mandamos a la luna o así y que de repente hay mucho movimiento inventamos un sistema de amortiguación para que pueda matar el movimiento entonces aplicaron eso a cámara cinematográfica entonces a partir del resplandor empiezan los directores de cine a jugar con con los planos los planos secuencia en lo particular a mí creo que el que más me gusta en la historia es el de Robert Altman en The Players que es el principio de la película porque aparte es un homenaje a los planos secuencia y es maravilloso es 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 otro pedo pero esto cabrón no sé cómo ver las clases uno que es guionista mira lo que dice y entonces aparece un dragón rojo y quema todo es problema de alguien más bueno en cuanto a esa maestría 1917 está muy cabrón pero pero pues es casi lo mismo o sea yo vi Children of Men después de ahorita después de 15 años después de haber visto 1917 dije es casi igual o sea a mí 1917 me voló la cabeza aprueba directamente ajá y está casi igual de o sea pura acción digo obviamente no es no es un plano secuencia eterno como en 1917 pero sí tiene casi todo es más es más complejo el de el de que están adentro del coche porque primero se empiezan a aventar una bolita de ping pong así y que dices no como como resolvieron eso y dije bueno eso en digital pero no se alcanza a notar no se ve el digital a pesar de que ahorita nosotros estamos viendo con una pinche calidad de vete a la verga y de repente ya tienes o sea como chingos le pones la sangre a Julianne Moore este pues o sea entra el disparo yo yo la neta insisto yo así pongo play y la cámara sale y se vuelve a meter al coche no tengo una puta idea pero de verdad no tengo una puta idea de cómo hicieron eso esos magos y aparte de lo más complicado del plano secuencia digo tampoco se trata de venir a dar clase aquí pero lo más complicado del plano secuencia es que tenga una razón de eso porque de repente hay muchos directores que dicen voy a hacer esto en plano secuencia sin ningún correo no que se ve chido sino para que la gente diga ya es para sacarse el pito vean cuánto me mide el pito miren qué tan interrumpido es mi pene exacto pero pues muchos de esos planos secuencias los veis y dices no había ninguna puta necesidad de hacerlo así Hitchcock decía el plano secuencia solamente se hace cuando se necesita si no eres un pinche ridículo claro y Billy Wilder decía si la gente se da cuenta cómo estás moviendo la cámara la estás cagando porque estás interrumpiendo la narrativa o sea yo estoy viendo una película pero no tengo que estar consciente de a dónde se está moviendo la cámara ya eso es su punto de vista de Billy Wilder sí y hay dos escuelas una es la que yo llamo la Billy Wilderista y otra es la Godarniana para Godard y que tristemente es como la escuela que sigue en la mayoría de los cinéfilos y los críticos es que lo más importante es el director entonces el director se tiene que notar se tiene que notar que el director de repente metió esta rola que de repente el director movió la cámara para acá que de repente el director puso a bailar a los Tarantino dices pues no no sé si tanto Tarantino yo me iría más con por ejemplo Reigadas Ripstein este directores que Brian de Palma que también en ese aspecto es muy efectista a mí no me gusta eso a mí sí me gusta notarlo a mí sí me gusta notar cómo esta persona contó esta historia pero es que una cosa es notarlo lo que decía Billy Wilder es tú ves la película una vez dices y ya después tú como espectador interesado o como coleguita y todo vuelves a ver la película y ya dices ah es que hizo esto no había notado de primera te dejas nada más llevar por la película y ya después haces unas anas claro es emocionante hacer ese tipo de cosas Billy Wilder decía es que para mí es como si se le vía el truco al mago que de repente el espectador dice ya sé que verga sí o sea estoy viendo cómo le hace le estoy viendo es que la única manera de no notarlo es hacer general Chris Cross general Chris Cross o sea porque es lo que no notamos te lo juro que hay veces que no lo notas además justamente estaba yo hablando de El Padre creo que El Padre es una película que no notas lo maravillosamente bien que está filmado hasta la segunda vista te dejas ir ya te dejas ir y no te das cuenta pasa mucho con Paul Thomas Anderson de repente vuelves a ver y dices ah no mames ni me había dado cuenta que aquí había un plano secuencia eso es cierto filma muy raro y no te das cuenta o sea como que hace cosas hasta como de cambiar de ejes de pronto ves al personaje sentado aquí de pronto ya está sentado como en otro lado pareciera pero es el mismo el mismo momento este y sí y no te das cuenta hasta la tercera vez que ves la peli David Lynch también es un director que no le ves el truco hasta la segunda o tercera revista o la trama que ya de repente dices ah no mames ya sé que hizo este cabrón bueno pero lo que tiene chido el cine de Cuarón es que difícilmente sus plenos secuencias son gratuitos les encanta o sea esos güeyes son masoquistas o sea se sientan Lubezki y Cuarón dicen güey esta junta es sobre cómo hacer difícil la filmación porque hacer unas cosas el pleno secuencia de en Roma donde Yalitza y la del mar la del mar es otra que la gente no tiene ni idea como le hicieron o sea no hay idea como vergas hicieron esto y en la secuencia de Roma funciona de manera de manera perfecta y son momentos dramáticamente exacto porque contribuye a la emotividad claro si es nomás como dice si es nomás para ah mira que bonito filmo es como pero si aporta a la emoción de la escena o sea y que la de Julian Moore la del coche cuando la matan la de Roma este sí que es lo que te habla de un artista que conoce bien su oficio es decir como cuando dices a ver aquí tengo que usar esta herramienta como narro mejor esta historia de manera visual cuál es la herramienta más adecuada que puede usar no necesariamente la más adecuada pero cuando dices aquí un plano secuencia se vería bien vergas y ayuda a la narrativa es la diferencia insisto entre un artista digamos que conoce bien oficio y uno que nomás quiere mamar o lucirse exactamente y hay mucho lucidito mucho lucidito hay mucho lucidito sobre todo en el cine sobre todo en el cine ahora no quiere decir que Cuarón de repente no se le salga un pecadillo por ahí yo recuerdo el este de cortos que hicieron de París como se llama París yo te amo París yo te amo él hace un corto junto con Lubecki y dicen pues vamos a hacer un plano secuencia y a mi parece le queda horrible ya ahí si digo no había pinche necesidad escribieron algo a mi eso me pasó con Cobra Kai hay una una parte en la serie donde se agarran a putazos en una escuela y es también un plano secuencia que no tiene corte no está mal está muy chingón es una escena muy interesante pero sí a veces se llega a notar forzado dices obviamente aquí están haciendo esto porque y parece más coreografía que cine Ripstein es un director a pesar de que yo soy fan de varias películas de Ripstein es un director que le encanta estar haciendo planos secuencias y hasta el hartazo y hay planos secuencias por ejemplo me acuerdo mucho en el canal no tiene quien la escriba donde incluso se nota que de repente Salma Hayek se hace un lado para dejar pasar la cámara y dices güey o sea ese tipo de cosas te sacan totalmente de la ficción no sé si viste ahorita justamente en Children of Men que hay un momento donde la sangre salpica el lente de la cámara y luego se borra o sea luego estás viendo sangre, sangre, sangre y de pronto ¡ah! qué chingón! yo me acuerdo que fue la primera vez que vi algo así o sea que dije ¡ah! órale o sea porque hay un lente ahí sí ajá hay un lente ahí tenía 18 años cuando vi la peli entonces para mí sí fue así como ¡ah! wow creo que nunca había visto esto y este y es algo que se me quedó grabadísimo de la peli así la sangre salpicada en el lente y después desaparece la sangre y después desaparece y vi que fue un error o sea que él o sea escuché una entrevista de él que dijo yo grité corte en ese momento pero nadie me escuchó la explosión y que estaba emocionadísimo Lubez que así que no mames como se vio la sangre en el lente y pues ya lo dejó pero sí y es de las cosas más emblemáticas me hubiera gustado más que fuera a propósito no porque puedes la soga que antes de 1917 y etcétera la soga de Alfred Hitchcock fue la primera película que fue hecha con la idea de que toda la película fuera un plano fuera un plano secuencia este y al inicio de la película nosotros vemos a los protagonistas el protagonista saca la mano del cuadro y se oye que prende la luz y después pues empieza el plano secuencia empieza a mover y yo hasta como porque con esa película yo hacía análisis cuando daba clase como hasta la décima vez dije a ver momento al principio de la película este güey hace así prende la luz pero ya después que nos alejamos es imposible que él prendiera la luz porque no había ningún o sea ningún apagador ningún apagador no mames entonces dije a la verga claro en ese momento pues Hitchcock dijo prende la luz nadie va a notar o sea necesitamos que prendas la luz pero nadie va a notar o sea nadie va a ver el truco nadie va a ser tan ñoño como para ser la continuista externa o sea nadie va a ver el truco bajo la manga de que jugamos con eso y entonces me hubiera encantado que el lado de la sangre fuera así que de repente porque es muy impresionante y es muy violento y que de repente te ponga la sangre después te la quitas y como de ya te impresioné podemos después después quitarla pero sigue siendo pues un descubrimiento pues no sé si un descubrimiento seguramente alguien ya había sobre todo en las películas de Kung Fu alguien había manchado de sangre pues igual pero yo no me acuerdo nunca no me acuerdo ni siquiera si en Titanic se manchó de agua ¿sabes? el lente no me acuerdo no, no creo probablemente sí seguramente sí pero yo me acuerdo la primera vez que vi el lente manchado de algo es que es una ruptura de la cuarta pared muy cabrona porque no solo atrás hay un narrador visual es atrás hay una cámara ¿sabes? es como no sé si han visto y si se filma y si se filma como documental un poquito eso justamente parece un programa no sé si han visto yo soy muy fan de los programas que hacen los gringos para espantar a la clase media blanca estoy pensando en Cops ¿sabes? que es un programa pues básicamente este este cuando hubo una huelga de escritores no la de 2006 sino anterior decían en la tele güey ¿qué hacemos? ¿qué programa ponemos? hay que seguir un departamento de policía viendo cómo atrapan este ladrones ¿no? y entonces era literalmente un camarógrafo que nunca habla detrás de los policías que persiguen ladrones y entonces tú ves al camarógrafo respirar fuerte cuando van corriendo atrás del pinche ladrón cuando se caen se escuchan o sea me ha tocado ver que que se cae ¿sabes? pero hay un hay una participación activa tanto del camarógrafo como de la cámara en sí misma como objeto ¿sabes? o sea tú se ve detrás de más bien se ve en el plano secuencial que hay un humano y una máquina detrás de bueno yo te doy un ejemplo mejor y ya no estamos desviando un chico pero ahorita vamos al camino para mí durante muchos años y voy a sonar mamador pero mi pornografía favorita fue Backroom Casting Coach ok ¿conocen Backroom Casting Coach? o sea me puedo imaginar perfecto ¿qué se trata? no más con el título ¿qué conoces Backroom Casting Coach? no quiero ni saber de qué se trata Backroom era un güey que nunca le vemos la cara un productor tipo Harvey Weinstein que se coge a actrices para darles trabajo sí pero él pone un anuncio se solicitan mujeres para este la industria erótica la industria erótica entonces llegaba la morra y se sentaban en un sillón negro y ese güey empezaba a filmar y les decía ok a ver vas a ganar cinco mil dólares cada película pero pues te vas a rifar o no te vas a rifar entonces muchas decían gracias a la verga y otros decían ok y lo grababa sí y lo grababa y eso que tiene que ver con la navidad que la navidad es un momento de dar y recibir no no tiene que ver necesidad no necesidad no no pero por qué habiendo tantos ejemplos de ficción espérame porque estamos hablando de romper la cuarta pared con la cámara había tantos ejemplos de rompimiento de la cuarta pared no mames Bertolt Brecht y hablando de Cuarón o sea que Bertolt Brecht y Barron Casting Couch Bertolt Brecht Mejor habla de Bertolt Brecht wow no no porque de Bertolt Brecht estás mal no 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 porque de Bertolt Brecht han hablado sin cuenta no estás muy mal yo estoy hablando de Barron Casting Couch no nadie a ver nadie ha hablado de Bertolt Brecht aquí no pero en otros contenidos sí sigan la página de Bertolt Brecht para todos romper cuarta pared está en alemán está un chingo está Fliba que está todas las de güey ya viste Insecure tú ya viste Insecure Insecure es una serie que está ahorita en Amazon Prime que es es Fliba es tan íntima como Fliba pero es una chava negra de Los Ángeles que rapea frente al espejo y la chava del espejo le contesta y habla a la cámara directamente y le dice ya no hard work ¿sabes? si te gusta el hip hop está lleno de referencias a toda la cultura hip hop está la primera temporada de Insecure no nos desviemos no nos desviemos no nos desviemos sigamos hablando de Barron Casting hijo de la chica pero ¿por qué te molesta que hable de un porno quisista? me molesta mucho te voy a decir por qué porque el concepto Casting Couch a mí me emputa ¿me explico? ya o sea soy actriz ya pero uno y dos ¿qué tiene que ver? ¿cómo es? ¿qué tiene que ver? estamos hablando ¿qué pasa en la cámara en Casting Couch una película que habla de dos temas importantísimos hoy güey uno nuestra extinción como seres humanos y dos el tema de la migración del racismo de todas estas cosas que estamos viviendo hoy y tú me vienes a hablar del Casting Couch es que no tiene nada de malo posmodernidad abrázala no abrázala posmodernidad pero a ver ¿qué opinas de esta distopía? a ver es que estábamos hablando de los elementos cinematográficos que para mí es lo más relevante de Children of Men a lo mejor se puede escuchar un tanto despectivo pero no lo creo así o sea de verdad hay momentos gloriosos con la cámara de Lubezki y la dirección de Cuarón pero pasemos a lo otro que también pasamos a la historia pasamos a la historia que tiene muchísima muchísima carnita y de dónde cortar sí señor sí una cosa es una cosa es la distopía y otra cosa es el tema social que lo metió este Cuarón sí porque eso no estaba en la novela me gustaría empezar por algo se se sufre más el principio mira yo también ya estoy teniendo se sufre más el principio porque es imposible no pensar en este momento es que justo en este momento pandémico donde por eso te dejamos el cubrebocas para que la gente sienta la pinche la pinche pandemia el apocalipsis está presente pareciera mucho una pandemia de gripe de hecho en la novela original en el año ocurre en el 2021 y el hijo de o sea en la película no a ver en la novela el hijo es de Julianne Moore el hijo es de Julianne Moore pero en la novela el hijo perdón a ver a ver en la película hay una pandemia de de influenza en el año 2009 hablan de ella en la película es donde se muere el hijo de Julianne Moore y de Cleveland y en la novela todo ocurre en el año 2021 wow eso está muy loco eso está muy muy de la matrix así de que como sabíamos ya es casi retrofuturismo pero sí justo es este año sí qué loco pero sí o sea creo que creo que o sea justo el libro habla de un tema de nuestra extinción como seres humanos y creo que hay varios o sea en toda la ficción de ciencia ficción hay varios panoramas en cuanto a eso y este se me hace uno que toca temas muy muy profundos güey y que le haya agregado el tema de de un tema político muy fuerte de la migración del racismo este y de cómo pues sí nos estamos destruyendo creo que creo que se unen muy bien o sea porque sí creo que el tema de que se dejen de nacer niños que es algo que uno pensaría pues no es grave está bien hay sobrepoblación nos quita por completo un un empatía a los seres humanos de entrada ¿no? este nos quita varias varias características este el valor a la vida o sea como que el valor de la vida se reduce el valor de la muerte se reduce es como nos convertimos más en estadísticas en y eso no lo vemos ¿no? pero no creo que tiene que ver más con la esperanza obvio toda esta película se trata de eso sí mi lectura es más más por ello porque en realidad te vas a pensar pues ¿por qué tendrás que estar triste? o sea si ya no están naciendo niños pero a ti y tú te vas a morir a la edad que te tenías que morir pero es lo que se me hace muy fuerte que el hecho de perder la esperanza para que las cosas mejoren después de que tú te vayas sí nos pega muy fuerte casi hasta para estarse suicidando con estas pastillitas en el libro quietus es un ritual en el libro quietus es un ritual donde la gente de más de 60 años es que a ver una de las diferencias fundamentales entre el libro y la película es que en el libro como bien dices el hijo es del personaje de Julianne Moore que se llama Julian no Julian el personaje que se llama muy sutil se llama Key o sea llave se lo sacaron solo existe en el guion a lo que voy es que hay un análisis de Slavoj Zizek el filósofo marxista que es muy fan de Cuarón por cierto no sé si saben que ese güey tiene un acento muy extraño y entonces pero cuando habla español habla con un español perfecto de pronto dice I like this movie y tu mamá también y dices ay cabrón como que no no le corresponde el acento de lo que dice pero lo que voy es que Zizek dice que lo verdaderamente que la verdadera tragedia del mundo que se desarrolla en Children of Men es que hay una hay una desesperanza que es intrínseca al capitalismo que va hay una parte en la película donde va con su primo y le dice oye me das unos papeles para llevarme a una chava no sé qué que junta un chingo de obras de arte en un solo lugar y lo que dice eso es una eso es una manera de condensar toda la película ¿por qué? porque es toda la historia de la humanidad sin contexto ¿de qué coño te sirve tener al David de Miguel Ángel en una sala donde nadie putas va a entrar ¿de qué te sirve tener el Guernica de Picasso que es un recuerdo donde es güey el fascismo mata en una sala donde está comiendo un hijo de su puto de nada por eso no hay que cancelar la historia no bueno no se puede no pero pues mucha gente quiere cancelar la historia o sea cancelando obras de arte cancelando ¿no? si ahorita Foucault y Philip Roth son los últimos pero la cancelación la cancelación es como Santa Claus solo existe si crees en ella o sea cancelar ¿cómo cancelas a Foucault? ¿cómo coño cancelas a Foucault en 2021? o sea Santa Claus no existe en lo que estás haciendo no lamento informarte a los niños que están viendo este programa Santa Claus y el deber ser existen son los papás eso del arte el niño leyendo a Zizek y decir ¿cómo? así a huevo me concentré otra vez en mi libro no pero eso que dices es muy es muy notorio es esto de de la galería de arte ¿no? de este güey tratando de preservar el arte y al mismo tiempo toda la película son cuadros que parecen obras de arte cuando la chica está embarazada entre las vacas ¿no? no sé si está inspirada en alguna pintura pero parece una pintura parece una y también no sé también me resuena mucho al tema de Jesús ¿no? todo está lleno de referencias o sea no es Matrix pero sí está sí y pues sí o sea sí creo que que habla de de nuestra extinción desde que se nos extinga esto o sea esta cosa humana por eso está The Humane Project como esta cosa utópica lejos así como existirá The Humane Project y pues no porque perdimos nuestra humanidad y el libro se llama mañana digo el libro El barco se llama mañana y en una de esas puede haber una lectura con ese final de que en realidad el barco nunca llega porque nuestro protagonista ya está muerto en el libro van de tercera persona a primera persona y la primera persona siempre es Teo de hecho en el libro es historiador o sea hablando de la falta de contexto en el arte en el libro Teo es un ex profesor de historia ¿y si se llama Telonius? sí no se llama Teodoro sí no aquí se llama Telonius por Telonius Monk seguramente eso es lo mismo ¿sabes cuál es el nombre de Telonius Monk completo? no Telonius Sphere Monk le pusieron una esfera a sus papás hijos de puta pero no sé si está peor Telonius a mí también me hizo mucho pensar la escena cuando nació el niño y nació y se tardó como dos segundos en respirar dije nació muerto no sé si estaba en el libro eso pero dije bueno a ver Alfonso Cuarón Roma es medio autobiográfica ya traía eso en su corazón y qué quiere decir o sea para mí siento que quiere decir que de pronto todo se reduce a eso al momento en el que un niño nace y respira porque se parece mucho a la escena de Roma en la que no respire o sea nace el niño nace muerto está muy parecido es cierto nace muerto y no respira y a partir de ahí pues viene todo este este sacrificio ¿no? de Cleo y la catarsis y todo este pero sí o sea creo que para Alfonso como que esa imagen de que la vida dentro de un contexto marginal como siento que fue lo que vivió con esta señora Cleo que pues una señora súper marginada igual que esta mujer Ki que viene de un contexto hiper marginal porque ahorita están hasta como vistos como criminales los inmigrantes lo que sea y de pronto lo que significa la vida dentro de ese contexto ¿no? o sea lo que significó para Cleo estar embarazada tener un hijo que naciera muerto y como Alfonso vivió eso de niño y de pronto como lo puede transmitir eso en esta película en donde pues sí el nacimiento de un niño significa nuestra humanidad si no no somos nada sin eso sin que haya vida sin que haya reproducción porque pues nos podemos mofar de eso ¿sabes? nos podemos mofar un chingo y decir no mames ya no tengan más hijos y lo que sea pero al final del día es lo que nos da nuestra humanidad es lo que nos da nuestra empatía y a mí me emocionó mucho me conmovió mucho cuando sale con el niño la mujer y con Clyde Bowen así y todos dicen ¡Sí es fire! ¡Sí es fire! Digo, verga si valoráramos así la vida dirían ¡Sí es fire! ahorita en Israel y Palestina porque están matando niños están matando bebés claro y siento que como que ese panorama en el que ya no hay esa cosa que nos vuelve humanos que es el crear vida proteger esa vida y que nos une sin raza sin clases sociales que todos somos padres todos tenemos que cuidar a esta nueva criatura sin nada de distinciones pues sin eso pues ya no somos humanos me acabas de estuve pensando todo el día que había algo que me molestaba entre la diferencia entre el libro y la película en cuanto al personaje de Teo o sea de Clyde Bowen y ahorita que lo dijiste ya di con ello el arco dramático del personaje de Teo es mucho mejor en la película que en el libro es decir o sea en la película él empieza siendo como no sé bien de qué trabaja es como burócrata o es como reportero está en una yo no sé por qué pensé que trabaja en publicidad yo no es que no queda muy claro era activista y después se volvió un burócrata de joven era activista y luego se volvió un güey que es completamente apático o sea lo que marca la diferencia de todos los personajes y él es que le vale verga se muere la persona más joven del mundo y este güey un café a la chingada le explota una bomba yo sé si le afecta pero como que no le vale un poco verga que es un poco ay güey quién es el autor hay un libro de guión que dice que el arco dramático tiene que empezar con que un personaje crea una mentira y que es una mentira que rige su vida hasta que ocurre algo que hace que la mentira cambie lo que estoy pensando es ese güey era un apático que le valía verga todo hasta que ve a una mujer embarazada nuevamente le truena la mema y entonces dice ah no mames si hay esperanza si se puede hacerlo y entonces ya se convierte en el héroe ahora sí que en el héroe de la película pasando de ser un tipo completamente apático a voy a dar mi vida por la esperanza en el futuro en el libro la neta no pasa eso porque no es que en el libro en el libro el que toma el poder es el primo el güey en la película que guarda las obras de arte es un güey que como a la gente le empieza a valer verga en general la política el güey simplemente toma el poder ahora yo soy el rey como a la gente le vale verga se convierte en un estado autocártico y nadie hace nada al respecto y entonces es el primo de este cabrón y este se ponen en contacto con él los fishes que en el libro son los 12 peces o los 5 peces la neta no o sea ya no se lo firme pero lo que voy a decir es que simplemente pasa de soy un personaje incidental en el mundo a voy a defender con mi vida a esta esperanza en el mundo pero no hay ese cambio no vemos el momento en el cual dice ah no este cambio tiene que ser este momento es en el cual yo me transformo como personaje de un modo u otro en el libro simplemente ocurre aquí tú ves claramente cuando dice ah no ahora eso no se si sea chido o gacho porque lo que te piden en una industria como la hollywoodense o o en una industria del cine que gasta millones de dólares es al final tiene que haber esperanza los personajes tienen que convertirse en mejores personas entonces pero en el libro es igual si sigue la narrativa del libro yo creo no creo que sea tan bien hollywoodense nada más así pasa es mucho más católico más cristiano el libro o sea Children of Men es una referencia del salmo 80 o sea Children of Men es toda la humanidad creo que es un poco obvio pero a lo que voy es que justo tanto la novela como el libro digo pendejo tanto la novela como el libro tanto el libro como la película se tratan de la esperanza en el mañana a través de la de la esperanza que se depositen las generaciones que siguen no creo que sea tanto hollywoodense sino como seguir la idea cristiana obviamente de este se transmite la palabra a través de la encarnación de la palabra misma sabes y también lo que es interesante y yo fue algo que me clave mucho es también como en esta cuestión de los símbolos o sea qué significa que se haya muerto el humano más más joven del mundo y el hecho de que haya otra vez una mujer embarazada porque porque a lo mejor yo de principio digo no mames cuiden a esta para que si la lleven a laboratorio y vean cuál es la diferencia y que los científicos descubran que vergas pasó y por qué ella no le está no le está afectando no sería como lo primero que a lo mejor la mayoría pero pero los fiches dicen no wey esto es un símbolo pues es que no solo los fiches sino es el director y es el el que escribió la novela siento que ahí está rompiendo un poquito la suspensión del descreimiento o sea en el sentido de por qué one punch man le gana a la banda golpeando una sola vez porque sí no o sea no 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 creo que no estaría tan importante meterse en el vamos a estudiar esta onda de por qué está embarazada de esta chava de hecho en la novela sí hay sexo o sea porque aquí es una en la novela la embarazada es el personaje Julianne Moore y el padre es Luke o sea que era un ex sacerdote en la novela el negro en la peli y aquí hay una dicen como no pues no sé quién sabe cogí y me embaracé pero no hay una una idea de un matrimonio ni de una pareja ni de un no más pasó y llegó a mí me gusta como que a mí me gusta no preguntarme el por qué one punch man le gana a la banda está más bíblico está más la virgen de quien se embarazó pero yo no estoy pidiendo respuestas yo lo de hecho eso me gusta que que no no quieran no quieran respuestas de por qué por qué ella sí sino que los personajes la tratan como no importa es un símbolo es el símbolo de la esperanza este bebé es esperanza claro pues igual que Jesús era esperanza sí y por eso hay que mantenerlo hay que mantenerlo como un símbolo y también o sea también si creo digo si lo si lo tratas de ver así como lógicamente pues ya no creo que existan las instituciones en ese mundo distópico así como vamos a llevarlo a la NASA pues la NASA ya está destruida sí claro claro pero pues yo creo que es más un tema simbólico de llevarlo a un tema más bíblico es un niño nacido sí y que el salvador es un inmigrante es un inmigrante es un ilegal más bien un ilegal es un ilegal es un inmigrante es un ilegal es un maquinado como Jesús como Jesús o sea hasta pues digo hasta la escena de ella con las vacas atrás nomás falta el pesebre y hasta hace la broma de soy virgen así es eso me gustó mucho sí y al final vemos que yo incluso había entendido que era prostituta pero no nada más podría ser no lo explica dice no no me acuerdo de todos sus nombres podría ser que fuera prostituta no lo había pensado fíjate podría ser pero es decir relevante sí 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 es cierto porque sigue siendo esperanza claro sí y está bonito que la esperanza pueda venir de cualquier lugar sí de la vagina prostituta y del pene de pues claro pues es que al final del día eso es lo que nos hace humanos o sea sin juzgar sin etiquetas no es prostituta no es inmigrante no es nada es un niño y por eso todos se callan no importa que sea negra y cease fire no importa ¿sabes? y eso es lo que nos regresa y nos recuerda a nuestra humanidad porque no nos recordamos de nuestra humanidad ¿sabes? pues lo que digo ahorita en Palestina están matando niños no les importa no nos acordamos de eso de la de la del nuestro ¿tú crees que la humanidad es algo que es común a todos los humanos? o sea digo no es que necesariamente lo crea pero siento que es parte muy humana decir yo soy de yo vivo de este lado del río en los simsos no hay un chiste que dice había había himnos nacionales en la época de las cavernas y el otro contesta ¡claro que sí! obviamente el mejor himno de todos era el himno de mi caverna ¿cómo era el himno de su caverna? vayan todos al demonio menos los de la cueva 33 ¿no? eso siento que es muy humano ¿por qué? ¿por qué vayan todos al demonio menos los de la cueva 33? porque yo vivo en la cueva 33 sí o sea es que sí creo que también o sea son digo hablar de ser humanos también hablas de todo lo que es de la verga de ser ser humano sí exacto es a lo que voy sí o sea y sí somos así sí pero si te fijas lo único que nos une de pronto son esas cosas o sea cuando la los niños los bebés o sea los ancianos no sé o sea ¿cómo cuidamos de nuestros más vulnerables? siento que creo que es lo que nos hace iguales y por eso ahorita que están en esta peli están los migrantes y le está cantando esta refugiada rusa que nadie se entiende en los idiomas le está cantando una canción de cuna y está feliz la negra le dice mira quieren a mi niño y dices somos iguales en ese sentido en el sentido de la reproducción en el sentido de cuidar la vida ¿no? este y creo que eso es lo que nos recuerda esta película que todos lo tenemos pero se nos olvida porque nos concentramos más en la nacionalidad en mi territorio en el bien propio yo creo que son más las cosas que como seres humanos las cosas que nos unen que las que nos separan si lo creo pero siento que también hay algo muy particularmente humano en el en la en la separación tribal ¿sabes lo que te digo? es decir a mí me gusta mucho lo tribal tengo esta onda de que me gusta un chingo la la algo tiene muy de de ¿cómo decirlo? a mí me gusta ser humano pero porque tenemos una cierta porque al final del día somos changos ¿no? entonces me gusta que la humanidad proviene de una changuez como que hueva a ser pulpo ¿no? que hueva a que fuéramos cangrejos ¿no? somos changos ¿no? y entonces los changos como que lo hacen todos juntos algo hay ahí que siento que es parte muy humano pero también al mismo tiempo a lo que voy es algo siento que es muy humano el decir este es mi grupo ¿no? estos son los míos no creo que necesariamente sea algo positivo de la humanidad ¿no? o sea la humanidad también solo los humanos matan porque sí pero el chiste es como ¿qué valores tenemos más fuertes como seres humanos? es que no creo que haya valores intrínsecos o ¿qué impulsos tenemos más poderosos como seres humanos? ¿el respeto a la vida en general? ¿o el respeto al 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 mi grupo ¿no? al clan ya ¿quién sabe? yo no sé la respuesta es un debate pero yo creo que totalmente el el respeto a mi vida o sea eso es lo que nos mueve el ángel ¿no? y si yo soy parte de este claro los animales no curan otros animales los humanos sí exacto y eso sí es algo que nos suma y por eso por eso esta premisa por eso esta premisa de un bebé solo queda un bebé en el mundo ¿cómo reaccionan la gente más que ya está sesgada que ve a estas personas como carachas que no que están o sea ya ya el mundo es incorregible en todo su sus cosas malas son todas estas características que también son humanas ¿qué pasa? cuando no hay bebé si llega uno ¿no? o sea hay algo poderoso ahí claro que todos dicen seize the fire claro algo que no recordaban que tenían ajá sí ya pero no sé si dices que no recordaran que tenía es simple y sencillamente de repente dicen a ver nosotros llegamos hasta aquí porque no había uno de estos ajá y al haber uno no llegaron ahí por eso ahorita están así y hay muchos de esos no pero bueno pero la película es una cosa y la realidad es otra no es como somos así los seres humanos ya estamos así o sea ya ya estamos así vivimos en guerra y es como recordarte a ver ¿qué pasaría si lo que sí es importante para todos pero se nos olvida porque no es importante más importante la guerra ah ok 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 desapareciera eso es lo que creo o sea creo que por eso Alfonso introduce esta narrativa de de la migración en Europa y del islam en Europa y del racismo porque si no se quedaría con la distopia del libro ya si totalmente que de hecho en el libro no hay o sea como tratan a la migración en el libro también es completamente distinta porque en el libro lo que hacen como a ver es lógico la premisa lógica de dejan de nacer niños es hay más banda que envejece y no hay o sea no la la producción no puede seguir porque no hay quien sustituya a los que van envejeciendo entonces traen traen y fomentan que lleguen inmigrantes de otros países pero los corren cuando cumplen 60 años entonces porque es mientras fomentan que lleguen jóvenes hacen los trabajos como decía Fox que ni los negros quieren hacer y entonces cuando cumplen 60 años los sacan a huevo de de Inglaterra que es otra manera de ver nada más ¿por qué se supone que valió verga Nueva York Los Ángeles Ciudad de México y todas estas ciudades dicen Londres aquí seguimos por la migración en parte si mal no recuerdo no porque Julian le dice a Teo tus papás están en Nueva York cuando pasó en los tuyos lo siento mucho o sea como yo entendí que Nueva York voló a la verde en pedazos según yo chingado fíjate que eso no me acuerdo es que el libro si lo leí hace un chingo y no tengo la referencia hay una parte donde el personaje de Teo se va a Europa continental y dice algo así como quiero ver el último pedo europeo antes de que lo tome la naturaleza o antes de que la naturaleza lo domine todo como que en Inglaterra dado el que su primo toma el poder evita que como se vuelve un sistema autocrático evita que todo lo demás caiga a la verga pero es el único país que lo logra creo o eso ya lo dijo Gijek pero no sé si bien en el libro lo dice Gijek pero dicen algo así como en Inglaterra no hay una constitución porque todo se mueve a través de la costumbre y entonces como la costumbre se mantuvo no cayó el gobierno inglés entonces te digo ahorita ya dudé si es una observación de Gijek o bien en el libro pero no recuerdo una explicación así tal cual pero también está bien que no haya explicaciones como de pronto hay una distopía y un futuro apocalíptico es como la mayoría de las premisas apocalípticas son así no hay tantas pero igual sería interesante saber por qué Londres sí y los demás no y los demás no pero no cae tan cabrón porque llega mucha gente de otros países a Inglaterra te digo a trabajar y luego los corren como a huevo pues o sea lo sacan cuando cumplen 60 años y son como ah y ahí hay una raza una raza o sea tratan a la última generación de chavos que nació como les dicen los omegas y entonces en el libro la escena esta de Julianne Moore que lo atacan así una banda de gente son omegas en el libro porque los omegas al ser los más jóvenes son prácticamente inmunes a cualquier tipo de ley pueden hacer lo que quieran porque son más jóvenes y entonces son unos pinches bastardos salvajes que matan impunemente violan impunemente hacen mil y un chingaderas entre otras matar emboscar y matar gente porque putas sí porque pinche empoder que es mucho más cercano el libro ahora que lo estoy pensando a Huxley que a que a una distopía digamos más cyberpunk como esta porque esto es así un cyberpunk digamos con menos computadoras pero es una distopía donde totalmente el gobierno ya es algo más simbólico que realmente un cuerpo de de es que eso está interesante porque si una generación que de repente es intocable porque a ver qué chingados nos van a hacer pues somos los últimos somos las más jóvenes somos los últimos que a lo mejor intentan hacer el guiño cuando dicen que Diego el argentinito era un hijo de su puta madre que dice Teo que bueno que se murió que se murió la chingada pero la otra de lo que decías que también se me hace muy interesante es todas las industrias que se empiezan a ir a la verga ¿no? porque se está desde el sentido de vista capitalista es devastador porque se está se está muriendo todo tu pues tu público tu consumidor o sea y está padre porque me parece un poco excesivo pero entiendo la lectura de repente cuando van caminando hay varias carreolas tiradas en el suelo entonces dices bueno si tiene 15 años que ya un bebé no está en una carreola como porque la escuela abandonada eso está muy bonito los animales en el libro Disney se fue a la verga bravo ¿qué pasa con los animales en el libro? porque si noto que aquí hay un tema con los animales en la peli justo los animales se vuelven como los sustitutos de los niños sí o sea les celebran hay toda una industria justamente ahorita que dices que el capitalismo va a caer no el capitalismo se adapta entonces se adapta el capitalismo de tal modo que se hace una dos cosas todo el mundo literalmente todo el mundo sabe cómo criar animales en caso de que tú llegues a ser el último humano sobre la tierra y te toque cuidar a las vacas todo el mundo lo sabe y además hay industrias donde como los perros si te fijas en la película todo el mundo trae un perrito o un gatito son como sucedáneos de hijo y hay cumpleaños de perros y gatos o sea industrias que celebran cumpleaños de perros y gatos graduaciones pero está súper interesante porque es justo lo que pasa ahorita nuestra generación ya no está teniendo hijos y todos estamos incluso yo vale verga estamos teniendo perros y gatos eso yo también creo que es un poco de clase pero sí sí entiendo lo que es sí porque en cierta clase los perros son los nuevos mascotas y las plantas son los nuevos los perros son los hijos y las plantas son los nuevos mascotas sí sobre todo en pandemia sí 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 pero sí sí hay un tema ahí porque sí noto sí noté o sea en las tomas por ejemplo hay un perro pero de pronto hay demasiada atención al perro sí 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 y qué pasa con el perro y el dueño o qué pasa con el gato o sea me acuerdo muy bien el gatito que le sube por la es lo que te voy a decir me acuerdo muy bien de esa toma que termina con el gato subiéndosela en la pierna y lastimándolo ajá hay un tema ahí con los animales muy fuerte la marisca o no sé cómo se llama que tiene su perrito o lo de las vacas y hablan de las vacas sí son como sustitutos de hijos ahora los animales en la novela al menos como que hacen mucho énfasis en ello de que hay una una infantilización como que dicen la gente se estaba empezando a volver loca por no tener a quién criar no tener algo pequeño a qué cuidar que me suena mucho esta anécdota que te cuentan en la en la primaria ajá del changuito que crece con su mamá y el changuito que crece sin la mamá y el changuito que crece con un peluche ok no se lo saben no el changuito que crece con la mamá pues todo bien sí pero entre el changuito que crece con un peluche y el que crece sin nada el changuito con el peluche sí sobrevive el otro se muere a la verga y pasa siempre cien de cien si dejas un changuito bebé solo se muere a la verga si lo dejas con un peluche sobrevive no muy bien pero sobrevive o sea con pedos pero sobrevive al tener una una figura como un espantapájaros así como una figura para abrazar para estar ahí entonces parece eso pero al revés no tenemos niños pero entonces agarremos a los a los perros que puto miedo porque yo justo acabo de tener a cinco mil o sea a lo mejor hay algo dentro de mí porque yo todavía me cuestiono por qué verga si se lo de cinco mil si durante cuarenta y un años jamás quise tener un perro por el sentido de la vida o sea es que ahí está él está dentro de nosotros o sea yo que tengo gatos que no podemos ser tan tan obvios o sea no pero yo también o sea yo también empecé a encontrar más sentido a la vida desde mis desde mis y no por el tema de cuidarla sino porque empiezas a ver que la vida tiene un sentido en general o sea tiene una ley tiene un orden tiene una manera de ser que es perfecta y eso es lo que eso es lo que te conecta con con sí con la esperanza de que la vida significa yo no sé si la vida tiene sentido yo tampoco sé si hay algo que sientes que tiene sentido cuando ves que la planta florece cuando ves que la vida no tiene sentido y eso está bien porque entonces tú le das el sentido que quieres sí yo también estoy ¿sabes? o sea no no hay una directriz y eso está chido porque es libertad me acordé de dos cosas o sea mi madre nunca ha dicho que tiene perrijos pero siempre decía dale de comer a tu hermano y se refería al perro ¿sabes? o sea es algo algo ahí por ahí luego nos confundí y me servían las croquetas pero bueno no pero pero a mí me pasó o sea unos amigos acaban de bueno ya tiene tres años Matilde y no es que vea al mundo como más esperanza después de ver a Matilde o sea un poquito así porque es una niña muy lista pero yo he pensado en mi propia mortalidad y mi propia vejez desde que Matilde nació es decir como que yo en mi cabeza sigo teniendo 23 años ¿sabes? 27 años y entonces ¿qué pasó? no hay un fenómeno que te afecte más que la muerte pero al mismo grado el nacimiento sí pues por eso es lo que te estoy diciendo el sentido de la vida está en el ciclo de la vida pero pero no es que tenga un sentido o sea la vida algo significa dejas de pensar tanto en ti mismo te das cuenta que el universo no gira a tu alrededor exacto cuando dices ah no mames si no se arregla el mundo en cinco años cuando Matilde tenga 30 va a estar mucho más culero el calentamiento global ¿sabes? como que yo pienso a mí el calentamiento global no me va a tocar si nos va a tocar no nos hagamos pendejos pero este el día cero le va a tocar a Matilde cuando tenga mi edad y yo tenga la edad de mi padre ¿sabes? es una eso es el cambio fenomenológico que me ocurrió al ver a la nueva generación pues nacer ¿sabes? cuando nació mi hermanita dije como ah bueno la nueva generación no era como llegó un bebé yo tenía como dos años ¿no? llegó un bebé y listo ¿no? con Matilde sí es como ah cabrón es otra cosa pero a mí lo que se me hace muy interesante es que nosotros los viejos si nos damos cuenta de los cambios y las pero esto se repite siempre las generaciones que vienen no lo notan o sea por ejemplo alguien de 15 años 14 años tú le dices no mames es que eso fue un cambiazo que de repente ya todo es digital y todo dice un cambio ya wow eso no es un cambio así es el mundo pendejo ya el mundo es así ¿sabes? no 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 espérate es que tú naciste o sea tú estás acostumbrada a esto pero esto no es te lo juro que esto no es y el joven dice ¿cómo que no era? estás bien pendejo güey el mundo así es yo toda mi vida he visto esto ajá ¿de qué vergas me estás hablando? y eso yo siento que es de repente lo que da miedo cuando empiezas a a ver a los más jóvenes luego nos pueden llamar o sea yo de repente cuando veo el perreo y me voy a escuchar súper viejo no mames yo de repente veo el perreo y digo what ya así no es pero los jóvenes me dirán ¿cómo que así no es? ¿cómo que así no es? así ha sido siempre así se va pega uno las nalgas en el pito de tu padre no es que tú crees que eso es normal tú crees que eso es normal porque naciste pero ellos tienen todo el derecho de decirme no pendejo eso es lo normal eso es lo pinche normal y entonces ahí radica esta preocupación que tú estás diciendo que te repites no es que esto no vas a decir pero a lo mejor la siguiente generación que venga va a decir calentamiento siempre ha hecho así de calor siempre ha llovido así de culero mi padre me dijo hace poco cuando se compró este reloj que se conecta con el celular el feed el iWatch ajá el iWatch exactamente como que me dijo esta es la primera vez que siento si es el futuro o sea como que esto lo veía en las películas mi papá es muy fan de James Bond es como que decía esto si ya me tronó ni el iPad ni la computadora ni el internet le hizo como decir hay el futuro este pedo sí sabes como que fue un yo cuando pensé este es el futuro fue en el perreo ese es el futuro bueno y eso eso tiene que ver con Children of Men por porque porque estamos hablando del futuro el perreo mira Children of Men no hubiera sucedido si la gente hubiera perreado más estoy seguro también también nos vuelve muy humanos el perreo algo que es interesante regresando ahora sí en el universo el Children of Men seguro no existía el Conaleva no ay joder con el Conaleva así de qué de qué hablas o sea vénganse a México a mí me llama mucho la atención regresando a Children of Men que ya el fin del mundo no es como el fin del mundo es humano cuántos no pero lo que voy es cuántos fines del mundo nos ha tocado tú ya tienes 41 años yo tengo 36 a lo que voy después de 2001 dijimos verga el mundo se va a acabar por el terrorismo luego 2009 y fue de ah no mames no el mundo se va a acabar por la pandemia y luego llegó este 2020 te está saltando el 2000 perdóname claro el 2012 a lo que voy es que tú puedes marcar tu vida de acuerdo a cuál fin del mundo te ha ido cómo interpretas y cómo el arte interpreta el fin del mundo a partir de los fines del mundo que te ha tocado ese fin del mundo ya se siente medio no de modé pero dices como claro por eso van caminando todos ala Akbar porque en ese momento el miedo era coño la tribalidad regresando a la tribalidad nos va a acabar y los refugiados son el germen que sigue y todavía o sea todavía muchas de las profecías apocalípticas es el Islam el Islam se apodera de Europa y eso es muy interesante porque si existen en profecías reales o en profecías de profetas nos tratábamos y lo que nos sorprendió yo creo que este año fue que el fin del mundo o un candidato de fin del mundo vino de donde menos lo esperábamos China bueno pero no nadie de un puto murciélago y de una pinche gripa no no te vayas porque ya vamos a acabar estamos a ya te estás olvidando muy cabrón espérate danos dos minutos ya estamos ya estamos por terminar bueno Children of Men no vuelves a sacar el perreo o sea ya no vuelves a sacar el perreo background casting coach este Children of Men no ha envejecido un ápice creo que incluso se ha vuelto más relevante más relevante estamos de acuerdo yo creo que envejeció perfectamente bien y con la premisa de decir antes el fin del mundo se veía así y ahora el fin del mundo a pesar de que ha cambiado este sigue siendo un fin del mundo perfectamente factible y actual por así decirlo también yo he de decir que la primera vez que vi Children of Men o sea la vi dije o sea está bien pero tranqui tranqui y después lo empecé a ver en muchas reseñas de las mejores películas de lo que iba del siglo y yo sí 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 ahora que la volví a ver de verdad sí me quedé así como de es buen vino sí o sea guau estás riendo de que me estás haciendo y tú sí ya es parte de mi machismo no dejarla a no vayas a pensar en meter las manos en agua tibia sí despídete despídete a tu público dile los quiero y por eso aunque me esté orinando aquí estaba con ustedes ya no voy muchas gracias por participar gracias a Zahid saludos gracias gente por darse cuenta de que nos vemos la siguiente semana en otro escupir en el tiempo Tatita muchas gracias Renato muchas gracias te toco un poquito porque eres él piensa que sí es el fin del mundo en este momento bandita cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con otra película cámaras tío